hola cómo estamos esos superistas bienvenidos estoy aquí mostrándose hoy una pequeña visita pequeña porque si la verdad es que no ha estado todo el día al barcelona games world y la verdad es que ha estado bastante interesante ver pues las tendencias todo lo que es el mercado de las nuevas plataformas como están pues los fabricantes encaminando pues sus ventas el tema de la red virtual como podéis ver aquí también se está y factor estaba brutal a tamaño real e impresionante la verdad que sí y bueno todo bastante zona de lo que es jugar pues con la virtual o con unas máquinas que te sientas este volante por ejemplo impresionante que sí para jugar a fórmula bueno aquí podéis ver unos vídeos también que he estado grabando de lo que se puede ver de la gente como a fórmula en línea con todos ahí machacándose un escándalo brutal de fondo todo gritando bueno pues lo que hay los tipos eventos playstation por allá y todas las fabricantes que tampoco voy a dar aquí nombres incluso algunos subalistas que he encontrado por aquí que ya lo veréis que están por aquí con nosotros y bueno ahí está ahí está aquí estamos en el game world no, a marchar el game world 2017 no se os oye no se os oye vamos a ver las tendencias de mercado a ver que se encuentre por aquí bueno aquí tenéis a Francesc y a David que son dos suscriptores chicos ahí estamos haciendo cola para la barbería eso es ahora les voy a firmar unos autógrafos y tal y aquí bueno estás esto me ha llamado la atención el gran turismo vale como lo estaban jugando aquí es un poco obviamente esto en la habitación no se lo va a montar nadie pero la verdad es que se montan cada historia para que la gente se sumerja dentro de lo que es el juego en realidad no deja de ser una silla con una pantalla y un volante esto sí que estaba interesante esto la verdad es que ha sido brutal fijaros el movimiento que tiene la silla totalmente además están jugando con las gafas virtuales no es que esté mirando la pantalla esos todos con gafas virtuales tanto el de la silla que está jugando fórmula como el chico que está jugando aquí al shooter que está muy guay porque bueno la silla se mueve tiene hidráulicos y tal que se agita frena acelera y el chico está aquí pues bueno vas enganchado no aún ahí en un suelo deslizante que te pones encima de tus zapatillas para que resbale y en realidad pues no te puedes caer porque va sujeto y cada vez que haces un movimiento con las piernas pues andas en el juego o andas para atrás o andas de lado o sea tiene muy bien los sensores no y los disparos y todo en fin es pues donde apuntas disparas está bastante bien ya empieza a acercarse un poquito a algo futurista y aquí pues nada en esta sala de donde van a hacer el campeonato de league of legends me he enterado y también creo que por ahí está el call of duty como podéis ver por ahí el mensaje y me ha hecho gracia porque digo y este a este es el que estaba controlando las cámaras mirad ahí chateando yo es que me cuelo en todos sitios chicos y aquí pues con los subadistas claro que sí chicos con los subadistas aquí aquí y y y y y y bueno la verdad que no se oye muy bien lo sé porque el ruido que había ahí pero bueno por ahí estábamos charlando nos hemos pasado una mañana muy divertida y con esto pues hasta aquí chicos que se os quiere que muchas gracias y que enseguida a jugar